¿Qué tal y muy buenas tardes? Les informa Sabina Cobo, gracias por estar con nosotros. Yo también exijo, iba a ser un evento de micrófono abierto en el que los ciudadanos podrían hablar y expresar los cambios que desean en Cuba y desde Cuba, pero fue reprimido por el régimen castrista. Su organizador, la artista Tania Bruguera, estaría detenida. Aquí, en la Torre de la Libertad, sus seguidores realizaron ese espectáculo libertario. Cuéntanos, Ronald, en vivo, ¿qué sabes de Tania? Gracias, Sabina. Hasta el momento no se sabe nada de Tania, esta artista que organizó este evento. De hecho, sus familiares y también amigos piensan que de repente temen por su vida. Por supuesto, este evento sí se realizó aquí en la Torre de la Libertad, donde los cubanos podrían hablar de los cambios que querían en la isla. Que se sepa dónde está Tania Bruguera. Audaz, peligroso y hasta suicida. Se calificó el proyecto de micrófono abierto de la artista plástica Tania Bruguera, denominado Yo También Exijo, que iba a ocurrir nada menos que en plena Plaza de la Revolución en Cuba, hoy a las 3 de la tarde. Pero al parecer, la galardonada Tania habría sido arrestada e incomunicada por más de 12 horas. Sí, sabemos que hay muchas personas arrestadas en este momento. Sabemos que miembros de la oposición y de la sociedad civil están bajo arresto o están en sus casas amenazados con que si salen irán directamente a prisión. No podemos hablar con Tania desde las 3 de la mañana. Nadie tiene contacto con ella, ni tan siquiera sus familiares. Ya a las 10 de la mañana han comenzado unas redadas de arrestos. Antonio Rodile, Giovanni Sánchez fue presionada, su esposo fue arrestado. Eliezer Ávila, mi fotógrafo Claudio Fuente, Manuel Cuesta Morúa, la líder de las Amas de Blanco, Berta Soler. Y por el asesinato de tres ciudadanos americanos. Aquí en la Torre de la Libertad en Miami se realizó un evento paralelo donde decenas de cubanos exigieron una Cuba con libertad de expresión, sin represiones, acabando con los actos de repudio, liberando a los presos políticos, pues solo algunos se benefician con la apertura de la isla. Este performance se realiza en el marco del restablecimiento de las relaciones entre la isla y los Estados Unidos, en la cual el ciudadano cubano podría exigir mejoras para su vida. Nosotros estamos exigiendo una investigación independiente que aclare el atentado que sabemos. Sufrió mi padre y terminó con la muerte de mi padre y de un joven de 32 años. Han desconocido la voluntad del pueblo cubano, porque el pueblo cubano está listo para vivir en la libertad, está listo para vivir en un capitalismo y un régimen de derechos. Tania Bruguera, que vive y trabaja entre Cuba y Chicago, estudió en el Instituto Superior de Artes de La Habana, ha sido premiada por actividades artísticas como esta en Europa e invitó a una manifestación pacífica. Ahora sus amigos y seguidores temen por su vida. Tememos por todos los que están detenidos, de hecho Tania se encuentra desaparecida en este momento, Reinaldo Escobar se encuentra desaparecido, José Díaz Silva, delegado del Movimiento Democracia que yo presido, está preso en este momento, hay muchos presos en Cuba. Bueno, y decirte que lo importante de este evento, si bien no se realizó en Cuba, es que obtuvo más de 4 millones de tweets, por lo cual piensan sus seguidores de Tania que esto fue.